¡Hola, cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Otra vez soy María José Feliz porque está lloviendo, hace fríecito. Vean, ya está su tercito traigo. Eso es de que María José anda contenta el día de hoy. Y sí, así ando. Ando contenta el día de hoy porque es un buen clima y porque les traigo un caso muy, muy bueno el día de hoy. Este es un caso no tan reconocido, si no es que no reconocido. Y la verdad tengo un amor-odio a que los casos no sean tan conocidos porque si ya se hacen muy conocidos ya se vuelve como muy falso. O sea, no sé. Y si no son muy reconocidos puedes tener más la certeza que lo que veas es como más verdadero pues que un caso que ya se hizo enorme y pues que más que nada ya como por seguirle y por obtener más seguidores a la gente como que le empiece a inventar más pues. Pero bueno, el caso de hoy está muy padre. Así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo riquísimo y o algo de tomar. Yo me estoy muriendo de hambre. Así que después de aquí me voy a ir a comprar algo de comer. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con este video. Ay, esta silla un día me va a tirar. En este video sí está escondida la imagen secreta. ¿Cómo es eso? Bueno, yo subo una imagen aquí en lo largo del video. Ustedes tienen que poner atención porque en un minisegundo aparece una imagen, ¿ok? Y cuando aparece esa imagen ustedes la tienen que tomar screenshot y las primeras 20 personas que me envíen este screen a mi Instagram por un DM yo les voy a mandar un saludito de vos, ¿ok? Pero solamente a las primeras 20 y es así como en un flashazo. O sea, y no van a saber ni de qué se trata pero soy yo, ¿ok? Así que bueno, aquí les dejo mis redes. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, tengo Twitter. Y recuerden suscribirse. Y si recomiendan mi canal a un conocido suyo, un amigo y se suscribe pues les va a dar como un año de membresías para ver películas de terror. Ahora sí, vámonos directo con este videíto. Ok, vamos a empezar. Oigan, como que estoy muy acá. Ahora estoy muy acá. Vénganse para acá. Listo. Ok, lo primero que podemos notar es que la cuenta se llama Frail Alien o Frail Alien, algo por el estilo, ¿ok? Pero pueden ver que en su descripción dice tal cual I just want peace. O sea, yo solo quiero paz. Desde ahí vamos empezando mal. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Esta cuenta que a pesar de que está sufriendo un caso extraño no es gigante. No llega ni a 30.000 seguidores a cuando yo estoy aquí. Sí tiene una buena cantidad de me gustas. Es decir, que sus videos fueron vistos bastante. Pero no tiene demasiados seguidores. Por lo cual es que no están conocidos. Si no es que no tanto. ¿Ok? Si no es que no muchos lo conocen. Este caso es en inglés. Entonces recuerden que si los casos son en inglés, más bien yo los narro mientras ustedes están viendo la imagen. Porque no tendría sentido... Si ustedes no hablan inglés, pues que estén escuchando lo que dice, ¿verdad? Más bien yo te los voy a relatar. Si hay algo que valga la pena que ustedes escuchen el sonido original, ese sí lo voy a poner. Pero mientras tanto va a aparecer aquí a los lados. ¿Qué ocurre aquí? Su cuenta ya tiene tiempo. O sea, estamos hablando que más del 2020. O sea, abrió su cuenta y él subió sus cosas normales. Porque él al parecer es como... No es artista así como tal o quién sabe. Pero bueno, él toca y le gusta hacer videos como haciendo referencia a los 90. Porque tiene un montón de videos así de que enseñando sus películas VHS. Por favor, díganme en los comentarios que más de algunos de ustedes saben que son las películas VHS. Este tiene, ya saben, de que juguetes de Chucky y cosas así. Es decir que pues es un chico de los 90 igual que yo. Y hay de repente un video donde dice fui por mi correo porque en las casas de Estados Unidos los correos están como a unos metros de su casa. Entonces dice fui al correo de aquí de mi casa y me encontré esta mascarita. Ustedes ya la pueden estar viendo aquí, ¿verdad? Está sin ojos. De hecho, si se ponen a ver bien la mascarita, adentro de los ojos tienen como un montón de hoyitos. Es decir que si tú tienes tripofobia o como se llame, pues no veas los ojos de esta cosa. Es como... no sé qué material se podría decir. Está... se ve que está hecha a mano, pintada a mano también. Pero no sé, puede ser yeso tal vez o cerámica o algo así porque se ve que está dura. No es como que de hule o así. Pero está bastante creepy, ¿ok? Se ve que la mascarita está como triste, agonizando o no sé. Bueno, obviamente pues él pues sí le da así como que, ah, ok. O sea, qué random que esto esté aquí. ¿Quién lo puso aquí? Y a partir de ahí empiezan a pasarle cosas pues un tanto extrañas. O sea, decía que como en otras ocasiones hemos visto, las casas de Estados Unidos, muchas, tienen bosque alrededor. De que salen al jardín de su casa, al jardín trasero, salen y ya está el bosque. O sea, llega un punto donde ya es el bosque y literal tú te puedes perder ahí. Entonces, es normal que haya animales salvajes, ¿no? Y que haya movimiento y que haya ruido y que haya así. Pero él decía que, pues, en general vivía él súper tranquilo. Y sí había uno que otro venadito, pero jamás se acercaban porque, pues, porque escuchaban gente y demás. Y ahora los venados como que se estaban a cerca y a cerca y a su casa cuando eso no había pasado antes. Y que además estaba como que todo muy oscuro y que sentía que del bosque, pues, como que sentía que lo veían, ¿no? O sea, hubo cositas que sí sintió que cambiaron desde que encontró la mascarita esta. Él, no sé por qué, no sé por qué razón, díganmelo ustedes, por favor, porque yo no lo puedo comprender. Le puso la mascarita a... pues, le puso un cuerpo. O sea, se ve que nada más se la puso ahí como de que encima para no traer la mascarita así suelta. Pero lo hace mucho más creepy que ahora esa cosa tenga cuerpo. Hace uno que otro video sobre esto porque, bueno, pues, fue un acontecimiento extraño. Pero él sigue con sus videos normales de que, ah, pues, ahora estoy aquí sentado fumando. O estoy aquí sentado, este, tratando de tocar una canción. O de que, ay, no, sí, es que mis dientes se me caen, no sé qué. Pero las cosas, o sea, él se sigue portando raro. Él sigue sintiéndose raro. Pues lo que hace es, ¿saben qué? Pues mejor voy a tirar esta cosa. Lo voy a enterrar y ya hay que quede, ¿no? Bueno, pues, ya lo enterró. Tiene un par de videos raros que dice que encuentran su draft. O sea, que son como borradores de TikTok. O sea, ¿qué son estos borradores? Para las personas que no usan TikTok, tú puedes grabar un video pero no publicarlo. Luego se queda guardado como un borrador. Es por si en... mañana o no sé, le quieres agregar algún texto o así. Es ahí cuando tú editas ese borrador y ya que tú quieras, pues lo publicas. Se te puede quedar ahí guardado el borrador al tiempo que tú quieras. Dice que tiene sueños, sueños raros de que alguien lo está siguiendo del bosque, que alguien lo está viendo del bosque. Y de repente la mascarita regresa. Él aquí empieza a portarse otra vez rarito. Dice que encuentra... o sea, bueno, aquí está raro. Porque dice que encuentra una videocasetera. Antes se ponía como un cassette así, un VHS, en la videocasetera o en la así cámara. Y grababas, aunque yo no recuerdo que se viera así como... o creo que sí, como la fecha y cosas así. El caso es que publica una serie de videos extraños que se nota que han sido grabados con una VHS. Ahora, después publica algunos cuantos también, pues, borradores. Dice él que no sabe ni dónde está. No sabe cuándo los tomó. No sabe a qué huyó. Porque hay un video donde está... Es como una casa abandonada. Y hay un punto en donde voltea y sale corriendo. Que no sabe qué vio. O sea, ¿cuándo grabó eso? ¿Quién sabe? Entonces, tal vez eso de que soñaba que andaba en un lugar raro y que tenía sueños raros, pues, no era tan un sueño. Porque decía que sí dormía muchísimo, que se despertaba a las 12 de la tarde. Entonces, pues, medio raro. Y recuerden que él había ya enterrado. Llegó otra vez todo el cuerpo con la mascarita. Pues, ahora le llegó otra mascarita. De que de repente ahí se la avienta alrededor de su casa. Porque una la encontró cerca del buzón. Otra la encuentra a las orillas del bosque que limita su casa. Y esa tenía una nota. Lo único que dice la nota es liar, 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 liar. Por todos lados. Que es mentiroso. Eso es lo que quiere decir. A este punto, él ya se va notando así como que ya le está afectando. Baja el ritmo de subir sus videos. Baja su... Como que toda su cara cambia. Ahora se ve como perturbado. Ahora se ve como que sí le está afectando un poco. E incluso él dice. Me estoy tomando medicamentos para que esto no me afecte. Porque no he podido dormir. Sueño raro. Esto, lo otro. Creo que sí me están haciendo efecto. Pero creo que hay algo externo que está haciendo que esto pues siga pasando, ¿verdad? Obviamente le llega otro muñequito. Bueno, más bien otra mascarita. Pero este sí tenía un cuerpo. Es lo que él dice. ¿Qué tiene de diferencia? ¿Por qué este ahora sí tiene un cuerpo? No nada más. Es como que la pura mascarita. Y le llega otra nota. Esa nota lo que quiere decir es ve hacia, pues sí, como hacia el bosque, hacia los árboles. Es decir que efectivamente alguien sí lo está viendo desde donde él, desde la primera vez que le llegó la mascarita, sentía que lo estaban viendo. Y la verdad es que sí está bien creepy el que tiene cuerpo. O sea, bueno, todo. Pero el que tiene el cuerpo y todo sí está bien creepy. Y pues sí, es así como de que ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vuelven? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué uno tiene cuerpo? ¿Por qué otro no? ¿Por qué están afligidas las caritas que le llegan? ¿Qué lo está haciendo? ¿Quién sabe? Dice que de repente sí ve alguna que otra figura como humano y después. Pues sí, como silueta de humano, pero pues no sabe qué es y lo están viendo desde el bosque. ¿Qué será? ¿Algún tipo de culto? ¿Algún tipo de qué? Que de repente lo quieren asustar. Díganme ustedes. También sus gatos empiezan a portarse un poco extraño, por lo cual a lo mejor no está tan equivocado. ¿Una ARG? No sé, díganme en los comentarios. Les digo, yo me puse a investigar si era como artista. Es decir, de que pues, digo, generalmente si pues hacen algo de música o algo así es porque tienen facilidad con el arte. Igual podría también hacer pues las figuritas, ¿verdad? Pero pues de eso no dice absolutamente nada. Así que, ¿quién sabe? Pero en alguno de sus videos viejitos usa una máscara bien rara. Entonces, pues puede ser que sí, ¿verdad? O sea, pues es de internet, es TikTok, así que todo puede pasar. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido el caso del día de hoy. Espero que les guste mucho. Díganme en los comentarios si les dio tripofobia con los puntitos que tienen en los ojos o qué. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y recuerden que los quiero muchísimo. Muchos besos para ustedes. Bye.